¡Suscríbete al canal! 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 No me lo pude bajar, no me lo pude bajar Go, go, go Para Antonio y Christopher Mando saludos, Fe, para Antonio y Christopher Un saludo para ellos Ok A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Por acá debe estar el sujeto Go, go, go Me bajó, vamos, go, go, go Tenemos que ganar esta batalla rápido, fast, fast, misurestimados Cómo que silent, cómo que silent Oh, oh, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Que no los veo, que no los veo, ¿dónde están? Ahí está Carajo Oye Vamos, 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 vamos Vamos, 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 tío, vamos, tío Captura Ajá No, 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 no No se puede capturar, ya se puede Tenemos que ganar solo una Una, este, una batalla O sea Una batalla, nomás una ronda Para poder convertirnos en lobitos Si perdemos esta batalla no hay ningún problema ¿Ok? ¿Ok? Quiero resaltar eso porque a veces como que dicen Oye que has perdido por folio Pues bueno, lamentablemente así estoy en humano, ¿no? No, no soy muy humanero, ¿qué digamos? Así que ojo con ese detalle A ver Muy bien, perfecto Me lo he bajado Perfecto, me lo he congelado Oh, ¿qué pasó? Maldición, tecino Infeliz Infeliz, tecino Go, go, go Ajá, me lo he bajado Tengo una granada por acá Vuelto otra granada por ahí A ver, si viene por aquí Lo bajo un rechazo ¿Ok? Ajá, ¿a dónde diablos están? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, ahí ya ¿Dónde diablos están? Hacele un escopetazo, ahí ya Recargamos armas A ver, a ver, a ver Carajo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo diablos me ha agarrado? Recargamos arma A ver si viene por acá lo más rápido posible ¡Paso! ¡Pala diablos! Oh, arriba Recargamos arma nuevamente Oh, y vamos a perder nuestra batalla Oh, oh Están muy loberos Están nuestros, este Mis queridísimos suscriptores del canal A ver, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Uff Vamos Go, go, go Me lo he bajado a Kevin A ver, go, go, go Vamos, chistris ¿Qué pasa? Con la manca Con la manca tú puedes Go, go, go Tienen granada, tienen granada Lo más rápido posible Acá, acá, acá Ahí está Oh, oh Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Ay, vamos a... Captura, captura, captura Lo más rápido posible Oh, oh Tengo que correr un poquito por acá Oh, oh Ahí, 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 ahí Uff Vamos Go, go, go Oye, ahí Oh Carajo Go, go, go We want to go Go, go, go 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 Está madre Que no captura Que no tiene La C, tío Está madre Go, go, go Que diablos has parado ahí, mi subestimao Ya fue, ya, tío Que vamos a ir La última ahí era que Paríamos con todo Con granada Lanza granada también, pechistris Está madre Lanza granada Ahí está, la red La red la va a joder No joder a ellos Con la manga, aunque sea Pero hay una manga ahí Que tenía el suscriptor este Ah Go, go, go Oh, oh, qué pedazo hay Las garras Black Element Esas son las que me ha bajado A ver, dónde están Dónde están No hay nadie por acá A ver, a ver, a ver Dónde estamos Subestimao Oh, oh, ahí está, ahí está Suscriptor mío Suscriptor mío Perfecto Oh A ver, a ver si viene por aquí No viene por aquí No viene por aquí Muy bien Me lo he bajado a Tessino El infeliz Oh Tenía poca vida También, pues No, cómo voy a matarlo Si está con poca Estoy con poca vida Muy bien Carajo Qué infeliz Go, go, go El que está jugando más El que está jugando más Es SeiyuXPL Estamos con todo Mis subestimados No hay nadie No hay nadie No hay por acá Ajá A su no Hasta que no le di No le di Justito A ver, a ver Aquí, 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 aquí Oh, no, tío Go, 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 tío Ayude, pues No vamos a perder esta batalla No vale, tío Hay que ganar uno, pues Vamos a hacer todo lo posible Para ganar rápidamente esta batalla Perfecto Go, 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 go Ta, mare Bomba, tire, bomba Bomba, 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 bomba Carajo Una que ganar Una que ganar Ta mare Una que ganar Chistris Ah, maldición Ay, campeón Que sea tan mal La de, la de Creo que vamos a perder Esto no la ganamos Ah, sí, ya, no No fue posible Perdemos esta Ya fue, ah Perdemos esta Ya fue, wevón Una nomás Una Ta mare Uy, era mejor El mapa de Sentai Ta mare Recargamos arma Y vamos a tirar Este Ahí Go, go, go Puta Me bajaron Me bajaron Go, 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 go 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 Tío Carajo Me han bajado Mucha vida Casi me han matado Mierda He bajado Tecino No puedo ir Es que me van a bajar Hay mucho que estar bajando Recargo arma Recargo arma Go, go, go Oh, infeliz Kevin, Kevin Go, go, go Vamos, tío Vamos, tío Vamos, tío Un infeliz Tiren, tiren Granada Tiren, granada Recargamos arma Recargo arma Ahí, ahí, ahí Carajo Go, 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 go Tío Vamos, tío Vamos, la C La C con todo ¿Qué hacen ahí? Tomare Oh, anden A la C Go, go Métanse ahí No, no importa Que muera Lo que sea Pero, tío Oh, oh Tomare Creo que la perdimos Ah, super Ya, voy Bájalo Tomare Go, go, go Tomare Ya fue, león Ya fue Tomare Ya fue, león Campea Alguien que campee Tomare Ya fue, ya fue Ya va, boludo Ya fue Ya fue, león Tomare 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 Vamos, ya fue Vamos, go, 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 carajo, ya fue Ya no importa, pues fui derrotado por suscriptores Muy bien, vamos, vamos, go, go, go Ya recargo HP, vamos con todo, la madre tío Ya, prepé, tardimos ya Me bajaron en One A ver, un saludo para Gogetublen Un saludo para Brian Ojalá que esté viendo este video Quien me estaba pidiendo saludos por ahí Un saludo para él, ok Vamos por acá Un saludo para Kronos MC Que también me sigue pidiendo un saludo Para algunos que me ven en los comentarios de YouTube A ver, no sé quién es más Bueno, vamos por acá, carambas Vamos a ganar esta batalla Y, pero Vamos, vamos Wow 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 Ajej, el me he bajado de todas maneras Ni escurriéndome el carajo Wow Wowizado Quien es.. Quien habla cada rato pues Todos estan ahi, un saludo para todos ellos Por lo normales, ustedes les gusta pausar del video y ver a quienes está, o quien acaba del uno Oye, ve Me ha bajado con la escopeta Esa arma que es poderosa Super poderosa Ya perdimos de todas maneras, ¿no? Oye, ese 6-23, perfectín No sé por qué Sebas lo ha llamado No sé por qué lo ha llamado Aunque sea acá, Nadezer está haciendo todo lo posible Por, este, killar Pero acá veo que el otro no quiere jugar No quiere jugar ni el lobo Bueno ¿Qué se puede hacer, pues? No quiere jugar ni el lobo Vamos a aprovechar acá lo máximo posible Para bajarlo, ¿no? Así, por la pura 6 Vamos a jugar acá el lobo Y después nos van a dar vuelta, pues Era uno de ganar y, pues, listo Pues, sí, ¿no? ¿Cierto? Uno era de ganar y Ya podíamos ser los lobos todo el tiempo Ya nos tranquilizaríamos Pero como ahora todos somos Reboot Y después hay cambio Para humano Lo veo bien difícil Oye, intenta, este, campearte, pendejo Campea ahí En la D, ahí En la última, en la última Tú te pasas por ahí ¡Cara! Andas ahí ¡Ay, por aquí! ¡Claro! ¡Pemanca nomás lo que tiene Suscriptor, este, Naked Blood! Ok, ojalá nomás que No te vote ahorita Que ingrese con su cuenta Y te vote Gana las cuatro ¿Qué tal si ocurre un late y gana las cuatro? ¿Cómo que las cuatro? No sé, tío, puede ser Puede ser Este chino Sería Ojalá que Wallstian Latina escuche tu voz ¿Vende? Ah, me ha bajado Infeliz Sin llorar Silencio, rata Ja, 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 ja Vamos Go, 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 go Vamos a A empezar a bajarnos A estos sujetos Oh, oh Tío, 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 tío Me va a bajar Me va a bajar, me va a bajar Me cargamos HP Y Hoy Por acá Oh Maldición, tecino Ahí, ahí Muy bien Muy bien A su Cubre Muy bien Vamos Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Go, go, go ese infeliz intenta pasarme con con la ermita con mis olitas go 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 a que vengarnos jueces están fastidiados nos han fregado las cuatro rondas una era que de ganar para ya ser todo el tiempo lobo e ir con todo pero ahora no puede usar rabia tío oye salte 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 pues a Adriana uuuuuuuuuuuuuuuuuu chamake no y no me lo pude bajar pero en fin de todas maneras acá sea todo posible por ganar esta batalla ok go 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 ta 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 Vamos, mis subestimados, bien, bien, ahí los están bajando por todo A ver, ¿quién más está ahí? Saludos para Xjef, este, Diosa Jimena1 A ver, Seiyu, Sebas, Tecino, Atent A ver, ¿quién más está que me comenta por aquí? A ver Recargamos HP Hay un call Sebas de Mieres, ¿están votando? ¿Cómo dice? Manda saludos a mi Prime Akatsuki Muy bien Go, go, go ¿Cómo que están votando de la sala, tío? No puede ser posible ¿Para qué chicha le llevas a esa cagada? Dice, jajajajaja Habla en F2, F2, dale, F2 No, F2, este, tene A ver, muy bien Skull dice ¿Quién es Skull? ¿Quién le ha bajado? ¿Cómo diablo le ha bajado? Go, go, go Bueno, acá están de víctimas nuestros suscriptores Kevin, Tecino, Joe, SatenAttack Todos ellos se van a quedar acá para ser bajados, ¿ok? Oh, oh Oh, oh, ¿acá hay uno? No hay nadie Ese Perfect está raro Está... No, no va a ganar ¿Dónde están? Bueno, Tecino del Equipo Azul está bajando muchísimo Ojo, como es el Type Ojo, como es el Type Paz, que rato Ventaja no, ve Pero ese Perfect no juega ni nada aún No juega nada Por ti nomás Baja, baja, bájalo ahí, bájalo ahí ¿Quién es Perfect, tío? Go, 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 go ¿Quién diablos es Skull, tío? Hay un Kull, dice, ¿no? Que el perro para estar rotando así de la sala, ¿no? Misión completa, ganamos Baja, bájalo, bájalo, bájalo Acá se decide todo Si perdemos, perdemos A ver quién los ha votado Saludos para YouTube Claro que sí, un saludo para Kronos MC MC, no, MC Me preocupa este pendejo Voy a hacer todo lo posible por ganar esta batalla ¿Ok? Eh, tiramos por acá la granada Tiramos por acá la otra granada Perfecto, me lleva a Jawa, ese Joe Y Joe, Solano, PC Se fueron solo, dice, no sé Bájalo Bájalo Se está riendo en su casa más rápido Oigo, no estamos ni ganando, aquí, con todo Ganemos, petido Me ha bajado, guón Go, go, go ¡Vamos, juez! Ese perro no quiere jugar ¡Vamos, chistris! ¡Vamos, chistris! ¡Vamos! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Qué carajo! Yo estoy acá como huevón ¡Nada! Por acá están Por acá están ¿Ven a hacer algo? Oh, oh, oh Está otro cerrado ¿De dónde yo le está? ¡Vamos, pues! ¡Go, go, go, go! ¡Vamos! Ya, después se verá eso ¡Qué verga, hombre! ¡Vamos! ¡Amarion! ¿No quieren jugar? ¿No quieren jugar? Bueno, igual hemos perdido ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos, ahí! ¡A la D! 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 ¡A la Hemos aprovechado la ventaja No sé por qué se han ido de la sala Pero es un misterio que no sé Se podrá resolver algún día de repente Un saludo para Elite Wolf Z Elite Wolf Bien, ya te mandé saludos Estoy grabando, bueno Muy bien, espero en verdad muchísimo Que este video les haya sido de su agrado De ser así Comparte y suscríbete al canal Chao Chao